10 curiosidades que tal vez sepas o no del trailer y live action de One Piece El live action está conformado por varios escritores y a lo que nos comenta Oda en los comunicados que saca en su manga semanalmente es que le fue muy complicado porque es muy diferente en como cuentan las historias en América y Europa a diferencia de como la ven los nipones, pero llegaron a nivel estable que los hace trabajar en un camino y aportar para el buen camino de One Piece por ende este live action está 100% confirmado que el autor ha trabajado por completo en él la historia, las escenas, todo está avalado por el autor, así que eso calma un poco a los fans en una gran parte por filtraciones se había dicho que en abril se había puesto pruebas sobre los primeros capítulos de la serie y había sido una basura, que a nadie le gustó, incluso Oda menciona que tal vez era probable que no saldría este año porque tardaría en mejorar todo, pero al parecer llegaron a un buen avance para ya presentarla la historia estará dividida en 8 episodios con duración de una hora casi que tomará en cuenta el primer gran arco o saga de One Piece que sería el East Blue donde se forma el principal grupo de mujiwaras que serían Nami, Usopp, Sanji, Zoro y Luffy los primeros 5 principales que empezaron la historia a palabras de Oda será una interpretación o reinterpretación de la obra One Piece siendo de esta forma que no encaje varias cosas que vemos en el anime o manga puede cambiar ciertas cosas, obviamente la esencia como tal de One Piece estará pero esperemos que no sean tan drásticas estas modificaciones esperemos que sean cosas mínimas como el calzado de Luffy que usó el actor hablando del actor, el día de la presentación del tráiler de live action fue en el especial de Netflix to Doom en Brasil que reaccionaron el reparto principal al tráiler con esto el actor que interpreta a Luffy, Iñaki Godoy rompió en llanto de alegría al ver su trabajo en pantalla porque le fascina el personaje y verlo al fin es un sueño hecho realidad para él hay muchas reacciones entre buenas y malas del fandom pero para personas que nunca han visto y leído esta historia les parece atrapante e interesante uno de los primeros villanos que vemos en el East Blue aparece que es Boggy un payaso pirata que al principio demostró ser una horripilante persona pero al futuro vemos que sigue siendo igual pero toma más que nada el modo de patiño en todo este mundo en varios momentos podemos ver a Luffy cambiar de ropa al igual que la tripulación siendo esto parte tomado de la inspiración en los coloreados que Oda hace como especial para la revista de tamaño de dos hojas el live action se espera para el 31 de agosto dos meses faltan y en julio veremos en el anime la representación de la quinta marcha de Luffy un suceso que cambiará todo para este anime One Piece live action carga con un peso enorme el cambiar de racha de muchas malas adaptaciones al momento de recibir apoyo de la gente americana o europea de parte de Netflix entre más compañías ejemplo como Death Note de Netflix y el último estreno que le ganó en peor fracaso inspirado en anime como fue Los Caballeros del Zodíaco quitándole el puesto a Dragon Ball Super por lo cual hace pensar que One Piece tiene una carga que debe de superar altas expectativas porque es una obra con mucho lore y escritura asombrosa por lo cual los fans imploran y desean de todo corazón que salga bien este live action para dar un reseteo a la historia y presentar un buen producto